Hola, buenos días. Vamos a dar comienzo a una nueva sesión del nivel avanzado. Vamos a dedicar los primeros minutos a preparar el ambiente buscando un lugar tranquilo. Buscamos un lugar que esté lejos de estímulos y de distractores a ser posible para poder dedicarnos este tiempo plenamente sin interrupciones. Es recomendable usar una ropa más bien holgada y suelta para sentirnos más cómodos. Y también se recomienda preparar el ambiente con una luz cálida y tenue y si lo deseamos con un aroma que favorezca nuestro descanso como el incienso o algo parecido. Y nos vamos a ir situando, dándole su debida importancia en una postura en la que nos sintamos cómodos. Una postura en la que podamos permanecer este tiempo sin necesidad de cambiarla y que sea a la vez digna y relajada. Lo ideal sería sentarnos en una silla o en un sillón atendiendo a que nuestra espalda quede alargada, como si de nuestra cabeza saliese un hilo y alguien estuviese tirando del mismo hacia arriba. La espalda de esta forma queda bien alargada, separando unas vértebras de otras. Si lo preferimos también podemos tumbarnos boca arriba y si nos molestas en la zona lumbar colocamos un almohadón debajo de las rodillas. Y desde donde estamos vamos a ir cerrando suavemente los ojos si no los habíamos cerrado ya. Atendemos a nuestro cuerpo, a nuestra capacidad de introspección. Y vamos a ir tomando conciencia de nuestra postura y de las sensaciones corporales que percibamos. Tomamos conciencia también de nuestros puntos de apoyo. De las zonas corporales que contactan con la superficie de la cama o del sillón. Atendemos a estas zonas hasta lograr percibirlas con nitidez. Y vamos a dejar que nuestro cuerpo se vaya soltando paulatinamente. Vamos a permitir descansar a nuestro organismo. Y con los ojos bien cerrados vamos a observar como venimos a la sesión. escuchamos nuestro mundo interno, bien sea observando nuestras sensaciones corporales o los pensamientos que puedan aparecer en nuestra mente. ¡Gracias! ¡Gracias! Simplemente observamos nuestro mundo interno sin tratar de modificar nada. ¡Gracias! ¡Gracias! Atendemos a nuestras sensaciones corporales y a nuestra mente sin identificarnos con ella. Y cuando tomemos conciencia de cómo venimos a la sesión, vamos a centrar nuestra atención en cada ciclo completo de nuestra respiración. Vamos a centrar nuestra atención en cada ciclo completo de nuestra respiración. y por la nariz, por la nariz. advirtiendo las sensaciones del aire fresco en nuestras gozas nasales. este aire limpia y despeja nuestro ser y vamos a ir soltando poco a poco el aire que tenemos en nuestro cuerpo vamos a tomar una vez más una segunda inspiración profunda por la nariz percibiendo como el aire entra fresco por ella como se desplazan nuestras costillas y como se va oxigenando nuestro cuerpo inspiramos y vamos a soltar poco a poco el aire y a medida que soltamos dejamos que nuestro cuerpo se vaya relajando poco a poco llevándose consigo toda la negatividad que podamos tener en el aire y en el aire y en el aire y vamos a tomar una tercera inspiración profunda por la nariz sintiendo el aire limpio entrar en nuestras fosas nasales al inhalar observando como nuestro cuerpo se va llenando de vitalidad como se va purificando y oxigenando inspiramos y soltamos el aire poco a poco apreciando la sutil diferencia de temperatura que existe entre inspirar frescor y respirar calor y respirar calor y que nuestro cuerpo respire a su ritmo inspirando y expirando por la nariz Dejamos que nuestro cuerpo respire por sí solo, observando las sensaciones. Atendemos a nuestra respiración sin tratar de modificarla. Y con cada ciclo completo apreciamos como nuestro cuerpo se oxigena. Con cada ciclo completo observamos como nuestro cuerpo se revitaliza. Con cada ciclo completo observamos como nuestro cuerpo se serena. Con cada ciclo completo observamos como nuestro cuerpo. Abrimos este espacio de intimidad con nosotros mismos. Gracias por ver. ¡Gracias! Observamos cómo respira nuestro cuerpo continuamente. Y vamos a tender a la zona en la que notemos, percibamos mejor nuestra respiración. Podemos colocar, si consideramos que nos ayuda, una mano en el pecho y otra en el abdomen para sentir mejor nuestra respiración con las manos, para percibirla con nuestro tacto. Y vamos a tender a la zona en la que notemos, percibamos mejor nuestra respiración. Solo, sin esfuerzo. Somos observadores del continuo fluir de nuestra respiración. ¿Dónde percibimos mejor nuestra respiración? Quizá en el movimiento que se produce en nuestro abdomen. En ese balanceo que se produce en nuestro abdomen al inhalar y al exhalar. ¿Dónde percibimos mejor nuestro cuerpo? El cuerpo se balancea levemente como si fuese una mecedora. Quizá percibamos como nuestras costillas se desplazan suavemente en cada ciclo completo de nuestra respiración. Cómo se abren y se desplazan. Quizá notemos más la respiración en nuestras fosas nasales, advirtiendo la diferencia de temperatura existente entre la inspiración y la expiración. Vamos a hacer un zoom mental atendiendo la zona en la que percibamos mejor nuestra respiración. Gracias por ver el video. Nos damos cuenta del recorrido que hace el aire al entrar y al salir de nuestro organismo. Respiramos de manera natural. Fácil y sin esfuerzo. Simplemente contemplamos nuestra respiración en su ritmo. Fácil y sin esfuerzo. Es posible que durante la práctica de este ejercicio, nuestra mente en un momento dado se empiece a distraer con pensamientos relacionados con el pasado, con preocupaciones del futuro, saltando de rama en rama rápidamente como lo pudiera hacer un mono. Hay que tener en rama rápidamente. Hay que tener en rama rápidamente. Hay que tener en cuenta que no pasa nada y que es algo natural que pueda suceder. Lo importante es que no pasa nada y que no pasa nada. Lo importante es que nos demos cuenta y que amablemente reconectemos con nuestra respiración al advertir lo que nos está pasando. Dibujamos una sutil sonrisa en nuestra cara por habernos dado cuenta y reconectamos nuevamente con nuestra respiración. Agradecemos el habernos dado cuenta y reconectamos con nuestra respiración. Observamos el recorrido que hace el aire dentro de nuestro cuerpo. Sentimos pureza al inhalar. Sentimos relajación al exhalar. Sentimos relajación al exhalar. Y percibimos como se va diluyendo nuestro malestar con la exhalación. Sentimos relajación al exhalar. Amén. Nuestro cuerpo respira solo, como si no fuésemos nosotros los que respirásemos, sino que hubiese algo dentro de nosotros que respirase por sí mismo. Observamos y percibimos nuestra respiración sin intervenir en ella. La dejamos ser como es. Respiramos de manera natural y sin esfuerzo. Y siempre que vuelvan a aparecer pensamientos rápidos en nuestra mente, en lugar de intentar callarla, reconectamos con nuestra respiración en cuanto nos demos cuenta, de forma amable y agradecidos por habernos dado cuenta. De esta manera observamos como desaparecen por sí solos estos pensamientos. Nuestra respiración sigue su curso natural. Fluye con naturalidad. Fluye con naturalidad. Somos espectadores de nuestra respiración y descansamos en ella. Nuestra respiración. Es un rítmico vaivén. Y desde donde estamos y con este sentimiento de tranquilidad, de paz, de aceptación, de agradecimiento, de conexión y comunión con nuestro ser. Vamos a imaginarnos un edificio de varias plantas con todas las luces encendidas. Nos situamos en el piso más alto que corresponde con nuestra cabeza. Observamos lo que hay en esa planta y vamos graduando la intensidad de la luz, haciéndola cada vez más tenua y sutil hasta que quede prácticamente oscura. Disfrutamos de esa calma mental. Y vamos a ir bajando lentamente el edificio por unas escaleras que bajamos peldaño a peldaño, relajándonos cada vez más y más con cada paso que damos. Llegamos a otra planta del edificio, la planta que corresponde a nuestro cuello y a nuestra garganta. Observamos lo que encontramos en esta planta y vamos a ir graduando la luz de la estancia hasta que quede prácticamente apagada, relajando así cada vez más la zona. Y vamos a seguir bajando por las escaleras, peldaño a peldaño, sintiéndonos cada vez más y más relajados. Llegamos a la siguiente planta. Esta planta corresponde con los hombros, los brazos y manos y el pecho. Observamos esta habitación. Observamos lo que ocurre en estas diferentes zonas y vamos bajando gradualmente la luz hasta que quede prácticamente apagada. Relajamos así estas zonas de nuestro cuerpo. Vamos a bajar nuevamente por las escaleras, peldaño a peldaño, hasta llegar a la siguiente planta del edificio. Esta planta corresponde al abdomen y a la zona lumbar. Observamos las sensaciones que se producen en esta zona. Atendemos al ligero vaivén de nuestro abdomen y vamos graduando la luz de la habitación hasta que quede prácticamente apagada. Nuestro abdomen se relaja cada vez más y más profundamente. Nuestra zona lumbar se relaja más y más profundamente. Continuamos bajando por las escaleras lentamente y peldaño a peldaño, por lo que serían nuestros muslos. Nuestras rodillas. Nuestras espinillas y gemelos. Nuestras espinillas y gemelos. Recorremos mentalmente estas zonas hasta llegar a los tobillos y pies. Nuestros pies corresponden con la planta baja de nuestro edificio. Los percibimos totalmente iluminados. Los percibimos totalmente iluminados. Arraigados al suelo. Somos conscientes de la presencia de nuestros pies. Y lentamente vamos a ir graduando la luz, haciéndola cada vez más tenue hasta que quede prácticamente apagada. La totalidad de nuestro cuerpo está apagado. Está relajado. Disfrutamos de ese estado de calma mental. Salimos del edificio y lo contemplamos desde fuera. Está amaneciendo e incide en el edificio una luz que recorre todas y cada una de las plantas de la casa. Volvemos tranquilamente a nuestra casa y vemos como a través de las ventanas entran luces de distintos colores en las habitaciones. Vamos a quedarnos con la luz del color que más nos venga a la mente ahora mismo. Y traemos a la mente ese color visualizándolo. Todo es ese color, esa luz. Y desde donde estamos vamos a dibujar una sutil sonrisa en nuestra cara, observando las sensaciones que se derivan de ella. Un gesto sutil que nos llena de armonía y nos prepara para la siguiente meditación en silencio con la ayuda del cuenco tibetano. Tomamos aire profundamente y... ... 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 Gracias por ver el video 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 Y cuando nos sintamos preparados Vamos a ir volviendo Vamos a contar Vamos a empezar del 5 hasta el 1 para volver 5 y movilizamos Tal y como nos vemos el video Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video